Bien, muy buenos días, muy buenos días, muy buenos días. La actividad para esta nueva semana, pero puede ser cualquier otra semana del año, es convertir enunciados falsos en enunciados verdaderos, utilizando los comparativos menor que, mayor que, igual que. Y vamos a tener como entrada de datos esta tabla donde están fracciones de la unidad en forma de quebrados. Luego habrán preguntas o enunciados que dicen cosas que pueden ser verdaderas o falsas, y a continuación tendremos que escribir el enunciado de la manera corregida. Si el enunciado es falso, lo tendremos que corregir. ¡Prestemos atención! Bueno, y ahora tenemos un caso en el cual la respuesta es más que evidente. 3 tercios es mayor que 6 onceavos. Y en primera instancia vamos a decir que definitivamente esto es verdadero, pero vamos a explicar apoyándonos en nuestra gráfica de entrada. Si esto es verdadero, pues obviamente no hay que cambiar nada. Ya está dicha la expresión en la forma correcta. Pero veamos por qué es así. Bien, entonces argumentemos visualmente. Esto es muy importante en el caso de estas argumentaciones, tener una forma visual para poder comparar los enunciados. Tenemos acá 3 tercios. Estos son 3 tercios. Y el enunciado dice que 3 tercios tendrá que ser mayor que 6 onceavos. Ahora veamos cuánto es 6 onceavos. Aquí vamos a contar los 6 onceavos. 2, 4, y estos son 6 onceavos. Y podemos ver con claridad que 3 tercios es obviamente mayor que 6 onceavos. El enunciado es verdadero y por lo tanto no hay que cambiarle ninguna forma. Bien, veamos ejemplo número 2, ejemplo número 2, ejemplo número 2. 6 décimos es menor que 3 novenos. No sabemos si esto es verdadero o falso. Necesitamos una comparación visual. Veamos nuestra clave visual. 6 décimos y vamos a colocar visualmente los 6 décimos. 2, 4, y estos son 6 décimos. Estos son 6 décimos. Y la pregunta es si estos 6 décimos son una cantidad menor que 3 novenos. Y ahora vamos a ver cuántos son nuestros 3 novenos. Y tenemos acá 3 novenos. Entonces tenemos ahora la clave visual, la respuesta visualmente definida. Vemos entonces claramente, claramente, que este enunciado es falso. Este enunciado es falso. En consecuencia, según las reglas del ejercicio, tenemos que convertirlo en un enunciado verdadero utilizando menor que, mayor que o igual que. Bien, y entonces, para concluir, para concluir, para concluir, la forma correcta, la respuesta correcta en la hoja de trabajo tiene que decir que 6 décimos es mayor que 3 novenos. De eso se trata nuestra hoja de trabajo de esta semana. Y para terminar, y al buen entendedor, pocas palabras, un último ejemplo. Y ahora nuestro problema dice si un octavo es menor que 4 doceavos y si esto es verdadero o falso. Es lo primero que tenemos que evaluar. Y hemos repetido, si es verdadero, pues no hay nada que cambiar. Lo dejamos en blanco el espacio para responder. Pero si es falso, tenemos que cambiar la expresión a una expresión que sea verdadera utilizando menor que, mayor que o igual que. Bien, y déjenme recordarle que el uso de medidas en forma de cuartos, doceavos, tercios, novenos es muy frecuente en el mundo técnico. Así que tener control sobre lo que estamos haciendo o diciendo es muy importante. Veamos entonces la primera parte de nuestro enunciado y vamos a colocar acá una cajita que nos diga que es un octavo. Este es un octavo. Un octavo. Ahora vamos a colocar lo que dice 4 doceavos. Veamos acá 4 doceavos. Y ahora tenemos una comprobación visual. Un octavo es menor que 4 doceavos. Pregunta, ¿verdadero o falso? Y podemos darnos cuenta que esto es totalmente verdadero y en consecuencia no hay nada que cambiar, no hay nada que aclarar. Y de esto se trata nuestra hoja de trabajo de esta semana. Y ahora para complacer a nuestros fans una última explicación. Vamos a analizar si una unidad es menor que 2 medios. Y comenzaremos definiendo visualmente qué es una unidad. Y una unidad es toda la unidad, todo el espacio que tenemos para graficar. ¿Y cuánto es 2 medios? 2 medios es también todo el espacio que tenemos acá. Para graficar. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que deducir de esto? Si es verdadero o falso. Obviamente, este enunciado de que una unidad es menor que 2 medios, este enunciado es falso. Y en consecuencia, tendremos que escribirlo de la manera correcta. Y entonces, la forma correcta de este enunciado, la tendremos que escribir en la hoja de trabajo y tiene que decir una unidad es igual que 2 medios. De esto se trata nuestro ejercicio de cambiar enunciados falsos en enunciados verdaderos usando las comparaciones correctas. Gracias amigos, nos vemos pronto.